Está más que claro que vamos hacia la primera casilla en el 2024. Por ejemplo, nosotros vamos a lanzar un proyecto municipal en Santo Domingo Oeste. Del PRM, ¿quién está en capacidad de competir con nosotros en Santo Domingo Oeste? Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque es un partido que no tiene ningún tipo de visión municipal. Hay muchas quejas. Ningún tipo de visión municipal. Por ejemplo, hoy hay un alcalde, que por ahí andan los audios, que dijo que en los primeros 100 días no iba a quedar una sola calle sin asfalto en Santo Domingo Oeste. Todo lo contrario, Santo Domingo Oeste es un solo hoyo, siendo el municipio pionero en la industrialización. ¿Y por qué digo municipio pionero en la industrialización? Por donde entra la civilización a la República Dominicana. En 1535 se creó en Santo Domingo Oeste el primer trapique productor de azúcar de la República Dominicana. Y ahí está donde enclavan todos los barcos que venían de diferentes partes del mundo a buscar los azúcares que se producían en la República Dominicana. Esa es una reserva, no solamente cultural, sino histórica. Y haciendo una combinación con la casona de Palavé, pues podríamos tener un turismo por tierra, desde las ruinas de Engombe hasta la casona de Palavé. Pero además, el turismo acuático que se hace en Boca Chica también lo podemos hacer en Santo Domingo Oeste. Tenemos playa, tenemos clunáutico y tenemos el gran brazo del río Jaina, que lo podemos comparar como mi pequeña Venecia en la República Dominicana. Imagínense ustedes, imagínense ustedes. O sea, saneamos las aguas del río Jaina. ¿Cómo sanearemos las aguas del río Jaina? Con una planta de tratamiento de aguas residuales. Y en lugar de quitarle vida al río, le vamos a devolver vida al río. Pero vamos a resolver el problema de basura. Por el sur hasta San Cristóbal y por el norte hasta Villa Altagracia. Porque vamos a construir una planta de reciclaje de basura. Y vamos a producir energía con el estiércol de una porqueriza que también vamos a hacer alrededor de la planta. Y usted diría, ¿y dónde tiene el ayuntamiento recursos para todo esto? Oíganme, hay empresas chinas dispuestas a colaborar con este tipo de proyectos sin que el ayuntamiento tenga que aportar un solo centavo. Pero en el primer año de materia municipal vamos a declarar el municipio libre de delincuencia. También será ese municipio tomado como modelo para sembrarlo de cámaras y centros de monitoreos. Pero además, nos vamos a economizar el 60% de lo que hoy se está invirtiendo en basura. Y usted me dice, ¿pero y cómo? Óigame, el 60% de lo que se está invirtiendo en basura va al vacío. ¿Por qué? Porque con el reciclaje vamos a lograr sacarle un 60% a la basura. Óigase bien, que es basura mojada. Llámese cáscara de los diferentes víveres. Igual que arroz mojado. Y ese alimento lo vamos a llevar a la porqueriza. A que los puercos del municipio están invirtiendo en basura. En basura. O sea, este es un proyecto visionario. Un proyecto acabado de una persona que verdaderamente conoce lo que es la municipalidad. Pero además, el problema más grave que tiene el municipio de Santo Domingo Oeste es la cañada de Guaymía. Con ese 60% que nos vamos a economizar de basura, vamos a nombrar 75 o 100 personas para comprarle la basura a ellos y ponerlo a ellos en cada boca de cañada. Toda la cañada que van a la cañada de Guaymía, ahí vamos a tener un punto de compra de basura. Y todo el que le vaya a vender basura al ayuntamiento va a evitar que esa basura caiga, por supuesto, a la cañada de Guaymía. Y así vamos a sanear la cañada de Guaymía. Sería excelente, excelente, porque esto de la basura es un tema. Pero vamos a terminar con los tapones de la Isabela Aguiar, de la Avenida Las Palmas y de la Veibolista en Santo Domingo Oeste. Le vamos a devolver el verdor a ese municipio. Vamos a poner a circular la Isabela Aguiar en una dirección, dando un giro en la Luperón. Vamos a incentivar la construcción de parqueos municipales, precisamente para que en el día estos parqueos se han usado, por lo que van a buscar servicios públicos. Y en la noche, pues también los que no tengan donde guardar su vehículo, tengan un sitio seguro donde guardar su vehículo. En materia de deportes, vamos a incentivar la construcción de canchas deportivas modernas. Una cancha que no solamente sirva para basquetbol, sino para voleibol y para otras actividades deportivas. Vamos a incentivar en Santo Domingo Oeste la construcción definitiva de una funeraria municipal para que las personas de escasos recursos pidan sus seres queridos de manera digna. Estos son parte de los proyectos que en materia municipal nosotros tenemos en Santo Domingo Oeste. Y si por aquí pasa un alcalde, óigase bien, o pasa el alcalde o pasa un candidato con proyectos tan viables como esto, pues entonces nosotros retiraremos nuestras aspiraciones. Bueno, yo creo que sería bueno más adelante hacer otro programa ya de manera muy específica para hablar de sus aspiraciones, porque yo creo que es muy interesante todos estos planteamientos, pero se nos ha acabado el tiempo. Qué pena, qué pena. Pero creo que si vas adelante, cuando ya la campaña pues empiece, vamos a invitarlo para hablar de manera muy específica. La campaña empezó. Me puede invitar la semana que viene, porque la campaña empezó. Sí, pero bueno, oficialmente por la Junta. Qué bueno, José Manuel Mesa ha estado con nosotros de la Dirección Central del Partido de Fuerza del Pueblo, como ustedes acaban de escuchar. Interesante entrevista, las gracias a él por habernos acompañado en el día de hoy. La invitación, ya lo he dicho, queda abierta. Señores, a ustedes también las gracias por acompañarnos. También los espero mañana en otra entrega de Marco Terfre.